¡Suscríbete al canal! Los enemigos heridos por el Mulinex sangran y pierden salud. Aumenta la velocidad mientras el Mulinex está activo. Tecnología avanzada, vuelve invisible a Fate, posibilidad de provocar muy instantáneamente esta camuflada, duplicar el alcance de ataque. La detonación de explosivos en una nube, atura a los enemigos en el área de efecto, coloca un poderoso explosivo y lo detona a distancia. Este es como el de Overwatch, ¿no? ¿Cómo se llama? Winston. ¿Necesitas algo hecho? A tu servicio, por precio. No sé si será a distancia ese personaje, pero... Entonces, aquí debería mejorar... ¿Qué debería mejorar yo ahora, tío? A estas tías. ¿Me compró esto para algún boss? Me lo voy a comprar, ¿vale? Lo voy a tener ahí. ¿Tenemos un logro desbloqueado que no le di? ¿What? Consigue 5.000 créditos en total, vamos. Vale, hagamos una misión espacial de esta. Una misión especial, ¿no? Así ponemos el personaje. Corazón de acero. Los periferoides poseen una instalación fuertemente protegida donde construimos un ejército robótico. Si la destruimos tendrán dificultades para vencernos. Para esto, una técnica experta acompañará a nuestras tropas para piratear todas las terminales en el camino. Protege a la técnica mientras captura la técnica... Ok, vámonos. Vale, voy con Fate. Mira la cara. Captura el interruptor del puente. ¡Hurre! ¿Qué está haciendo? A ver, ¿qué está haciendo? A ver... Que es esa fumada. Tengo un malo sentimiento de esto. No me gusta mucho la Fate está. Para que se cure un poquito Hay que ponerla en equipo 2 A ver, ¿el explosivo este cómo es realmente? ¿Qué está haciendo la técnico? Es que, tío, me cuesta mucho manejar dos tipos de unidades diferentes O sea, dos escuadrones, me cuesta un montón ¿Ya? Vale ¿Pero por qué me sigues seleccionando a esta como si fuese un cuadro primario? Vale, vosotros Un poco pocha la Fate, ¿no? ¿No es un poco pocha? Vale, vámonos Ah, ¿puedo hacer así? Ah, qué guapa, en verdad Ah, va a ser modo sigilo y plantas, bombas y cositas, ¿no? Ay, que lo he quitado Pero queréis poner escudo, por favor Tiene buen rango, ¿eh? Bueno, hace buen daño Vale, hay que curarse un poquito, ¿no? La única putada de este juego, con respecto al Starcraft y demás Es que aquí no puedes guardar la partida E intentarlo, o sea, cargar Pasa algo malo, pues carga la partida Aquí no, aquí tienes que volver a empezar, ¿sabes? Es como Kingdom Rush En ese aspecto es como el Kingdom Rush Me molan mucho los Templarios estos Me molan mucho los Templarios estos Cuidado y aprende, soldados Ven conmigo si quieres vivir Necesito una vacación Ven conmigo si quieres vivir Todos juntos ahora Necesito una vacación ¡Bum! Porque aguantan, que fuertes son Me la marqué ¡Ay! ¡Me la matan! Aguantan muchísimo esos robots ¡Bum! ¡Me encanta la torrecita! Debería mejorarla Aunque no sé si la tengo ya a tope Creo que la tengo a tope ¿Ya está? ¿Este es el último? Captura terminal de control central ¡Eh! ¡Una gema del infinito! Se van Se van ¡ HUgon Aquí entendemos eso... Prestem Algo Se van La ¿Qué We got Cod sc Algo Si Se van Que play Un Small let's do something fun come with me if you want I need a vacation all together now I miss my lab let's do how close are you let's break some code my back come with me if you want to live cloaking on I've got a bad feeling about this come with me if you want to live well, yeah, it would be me a cost a little two niveles seguidos eh, no me parece mal a fate, but no se commander, I'm rustling up y este tío, ese tío ataca aéreos y el poder de saquearse aumenta el alcance de visión, ataques de corto alcance que hacen daño adicional posibilidad de provocar muestra instantánea, duplicar el alcance mientras está camuflada me gusta voy a seguir con fate, a ver que tal y aquí tengo 1090 ¿esto que era? las diplomáticas producen una defensa así que que ataca a los enemigos cercanos esto tiene que estar guapo, ¿no? vale, que tengan triple salud aquí nada vale, esa operación especial ya está lista queda esta divide y conquistarás inteligencia informa de una refinería aislada clave para la logística de los periferoides y debemos tomarla rápido para debilitar sus líneas de suministro por desgracia nuestros héroes están luchando entre el frente de batalla por lo que nuestros escuadrones no contarán con ellos en esta ocasión captura la refinería principal de los periferoides holy shit las voy a hacer todas, eh si tenéis prisa lo siento corta enemigos en tierra ignorando su armadura a mí me gustan los cohetes, eh a pesar de todo ¿qué está pasando, tío? ¿y mi héroe? ah, no tengo a los héroes aquí holy shit no tengo héroes en este mapa vale aquí están los botones para poder pasar vale, lo conozco, lo entiendo más visión no, tú no puedes pasar un cuadrón más, qué bien te juro que no sé a dónde estoy yendo, eh tienen bastante rango los marines estos, eh tienen muchísima vida mis tropas muchísima lo matan Dios, cuánta gente hay aquí ¿y esa fumada? ¿por qué, por qué, por qué, por qué ¿por qué hay tanta gente ahí? ¿de dónde han salido, tío? la hostia vale, necesito una diplomática y uno de estos un canalizador o sea, me he quedado flipando es que ha salido una cantidad de enemigos de repente no me daban los recursos he tirado todos los cohetes de repente de repente honor to serve honor it's agreed en nude no itas illivik trela der it will be honor to serve destruido it's agreed oh, ahí viene otro tío ¿qué es esto? ah, esto es de las psíquicas, ¿no? en nude que crean las defensas esas no itas illivik trela der ¿esto no se puede romper? es que los enemigos salen de ahí todo el rato no itas illivik vale it's agreed en nude espérate no itas illivik trela der it will be esta hueá me da un poco de miedo, ¿eh? to serve tías, vais un poco a vuestro rollo, ¿eh? en nude honored va muy lenta no itas illivik normal que muráis vais lentísimas trela der in la ahí está la abilir el Este lo voy a capturar con ellos Concentrate Pero no veo Indicador Estaba aqui el indicador No me di cuenta No me di cuenta tío Aquí no me van a atacar ni nada Tiene pinta no De que me fuese antes que me vayan a atacar Concentrate Concentrate Good idea I lead Effortless Concentrate Good idea Concentrate Good idea Effortless Concentrate Certainly Estar ya no Vale Capture el interruptor restante Pues le puedo enviar a otro grupo de esos Estas activo tambien Me estan atacando por aqui Si Me las apaño no No me falta esto Yo creo que me las apaño Creo Creo Pero porque le pegas a el Igual no me las apaño tanto eh Igual me revientan Me he aventado Pues igual me estan aniquilando La base Pues igual me estan aniquilando Esta mejor Vale Vale Que mal he pasado ahi Donde voy Te voy Te voy a dar toda la vuelta otra vez por aqui Mierda Te voy a dar toda la vuelta Tio Pues nada venid dos pa'ca Y aqui Tendré que mejorar escudos Pfff Que lentos van tio Bueno Podria transformarlos no? Y el se desplaza mas rapido Ok Vale Dale que esta a tiempo Nosotras esperad Adequate It will be It will be Clever Wise Malona Would it help? Concentrate Good idea Effortless Ra la tarte Concentrate Certainly Good idea Human Me encantan estos tios de verdad eh Effortless Concentrate Fuera Fuera Effortless Vale ya esta Esto te has activado también no? Me han abierto aquí, camino Pero por qué las ponéis ahí, coño Ponedlas bien Vale, esto va a ser fácil, digo yo, ¿no? Ya está, en contra de la altura de esto, mission accomplished Puedo irme a FK si quiero, ¿no? Eso no lo van a destruir Hostia, que me lo rompen, tú Un poco tarde lo mejoré Vale, pero ya estaría, ¿no? Ya estaría, ¿o qué? Ya estaría ¡Facilito! ¿No sube de nivel? ¿Por qué no ha subido de nivel ella? ¿Por qué no ha subido de nivel? Me han timado Vale, aquí voy a darle un par de estos Ok Siguiente misión espacial ¿Por qué digo espacial? Especial Esta y luego... Bueno, misión normal es esta, ¿no? Esta es la misión 12 Overclawking Fuera luces Detectamos un centro de datos oculto Sus defensas están aumentadas con rejillas de barreras láser Enviamos una pequeña fuerza a destruir la refinería central del complejo Sin energía no perderán valiosos datos Se perderán valiosos datos Perjudicando los planes de guerra de los periferoides Vale, vamos para allá Está guapo este juego, tío La verdad Cuando lo coges un poquito el truquillo Vale, ahora tengo mi héroe Ahora sí tengo mi héroe Voy a probar esta torre, ¿eh? Aunque prefiero la de los cohetes Joder, es que si no les veo no puedo atacarles Dios, tiene un montón de rango la torre esta, ¿eh? Uh, flamina, ¿no? Vale No Vale Le he liado ahí, ¿eh? Corta enemigos en tierra con rejillas triple Libera un poderoso rej que mata al instante a un único enemigo Vale, todo Eh, otra gema del infinito Bueno, yo las llamo gemas del infinito No sé si son gemas del infinito Pero yo las llamo gemas del infinito ¿Qué tengo que hacer? Tengo que capturar otro por ahí arriba Por ahí no puedo avanzar Por ahí tampoco, por ahí tampoco Esto no puedo atravesarlo, ¿no? De ninguna forma Quizá con estos ¿Vosotros podéis atravesar esto sin morir? Pueden atravesar esto sin morir ¿Cuán rotos estáis, loco? Se muere uno, no pasa nada Están rotos estos tíos, ¿eh? A mí me molan un montón También a otros, por cierto No, me he comido eso Me lo he vuelto a comer Esta fase está muy complicada Hostia, me va a estar jodido, ¿eh? Vale, los que tienen esta blusecita roja Están todavía activos O lo han activado ellos, esto ¿Pero qué hacéis? ¿Qué cojones hacéis? ¡Qué buena esa habilidad, eh! I need a vacation Let's do something fun All together now It's all together now I need a vacation Cloaking on Come with me if you want to live You're on a train You're on a train It's all right I need a vacation Let's do something How close are you to All together now Cloaking on A ver, chaval, que complicado No ha muerto esta cosa Pero ¿por qué van a melee? Me cago en mi putísima madre ¿Por qué se ponen a melee, tío? Vale, listo ¿Listo? ¿Capturado? Vale, está listo ya, ¿no? ¿Y este botón? Ven conmigo si quieres vivir Necesito una vacación Mira a estas gilipollas Vale Vale, voy a llevarme una tropa más Dios, el láser Mucho mejor que los cohetes, sin ninguna duda Lo que quita esta cosa, ¿no? Cuidado y aprende Necesito una vacación Ven conmigo si quieres vivir Me han puto borrado la torreta de rayos Vale, necesito una unidad más Voy a poner otro de estos Daño bruto Cuidado y aprende, soldados Algo por aquí Pero ¿dónde vais? ¿Pero por qué? Me cuesta un montón seleccionar la unidad, ¿sabes? Vale Me queda una Me están bombardeando por todos los lados, tío Me están bombardeando por todos los lados Es que no entiendo la dificultad de este juego, tío Ah, me han destruido esto, es verdad Me van a quitar eso, creo A ver, si se me complica mucho el juego, lo pongo en fácil, tío, toma por el culo, ¿eh? Where's this? Where's this? Watch and learn I need a vacation How close are you to that finger? Foking on Come with me if you want to live I need a vacation All together now Honored How close are you to that finger? Surepme Foga Watch and learn I need a vacation Let's do something fun Come with me if you want to live I need a vacation Watch and learn Watch and learn ¿Por qué vais a melee? How close are you to that finger? Es que Ahora me estoy haciendo mal, tío Me parece normal esto Que vaya a melee ¿Será que no pueden llegar a esa unidad por alguna razón? Let's do something fun I need a vacation No la atacan ¿Pero esto es una unidad o una estructura? Let's do something fun Váganme a melee porque es una estructura Yo pensé que era una unidad Eso puede ser la explicación, ¿eh? Vale, pongo una mina ahí por si acaso Mira y aprende, soldado How close are you to that finger? All together now I need a vacation Let's do something fun Convenient ¿Qué pasa? Ah, se me ha roto Come with me I need a vacation Destruye que Ah, vale Este tío me preocupa mucho All together How close are you to that finger? Watch and learn, soldiers Come with me How close are you to that finger? I need a vacation How close are you to that finger? That's I need a vacation All together How close are you to that finger? Ah, que no puedo poner la dinamita Let's do something fun Luke's been deployed I need a vacation No, la cuestión de no era Uh, languan choteado Languan choteado Languan choteado Watch and learn, soldiers Cloaking on Bueno, me lo hago ya, ¿no? Let's do something Vale Joder, macho Me he estresado, eh Que iban a melee Contra la máquina esa Es una estructura, entonces No es una unidad Eso no lo sabía Yo todo estresado Aquí nada Un par de bombardeos de estos Que no son gran cosa tampoco Y esta ya Ya tiene el nivel máximo de esto Duplica el alcance de ataque Mientras está camuflada La detonación de los explosivos En una nube tóxica Atura a todos los enemigos En el área de efecto Esto está muy guapo, eh Yo creo que esto es mejor Vale, me queda la misión 2, entonces Esto ya lo he dejado para otro episodio, eh Gente, perdonad los ragueos, eh De verdad Es que a veces no sé muy bien Qué está pasando Ni cómo controlarlo Espero que os haya gustado Nos vemos, chao No, 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 no 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 No, no, no